Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fren Riegas, Marinos, Discos, Ángeles y Más. Bueno, esta es una labor social. Nuestro amigo Alonso anda teniendo que vender sus animales porque se va a cambiar de casa y va a tener que sacar todo lo que hay aquí. Entonces va a vender los discos, va a vender ángeles, va a vender el equipo, va a vender las plantas, va a vender todo. Si quieren, si les interesa algo de lo que van a ver por aquí en este video, escríbanle, Alonso se llama, y pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo directamente con él. Si tienen interés en alguno de estos discos, en alguno de Los Ángeles, hay un álbum por ahí, hay unos normal, vi que había este, miren ahí está el álbum ahí atrás, los discos, hay muchas plantas. Tiene dos filtros, un FX6 creo, y un FX4 también en venta. Supongo que las lámparas, no sé qué lámparas tenga, pero también igual las tiene en venta. Entonces bueno, es cosa de que platiquen con él y vean qué opciones hay para quedarse con algo del equipo que tiene o de los peces que tiene. Miren el alto. Está hermoso ese alto. Entonces es cosa de que le escriban a este número que tengo aquí apuntado, se llama Alonso, y podrían quedarse con alguno de estos hermosos ejemplares. Esto es parte de, acuérdense que tengo esta sección de ventas de los suscriptores, y Alonso es uno de nuestros suscriptores, además es un buen amigo mío. Y este, entonces cuando quieran vender algo, tengan ganas de vender algo, pues mándenme un videíto y podemos promoverlo en el canal. Y se vende, pues qué bueno, y si no, pues ya, por lo menos se intentó. Y ayudarles a que se promuevan las cosas. Entonces, si les gusta algo de lo que ven en este acuario, el mismo acuario es un acuario de 400 litros con base, oigan, tiene calentadores, cabezas de poder, filtros extras, entonces tiene de todo un poquitín, para el que necesite algo o quiera algo de lo que pudiera ver aquí. Esos troncos también están padrísimos. Entonces, es cosa de que le escriban a Alonso, y se pongan de acuerdo a ver qué tiene, qué tiene disponible, y qué les puede gustar. Empezamos a lo mismo con el alto Mese, que está bien bonitillo. Entonces, escríbanle y pónganse de acuerdo. Vamos a venderle todos estos peces.